Bienvenidos a todos. Shalom. Aquí vamos a empezar el audio. Shabbat Shalom y Shabbat Shalom. Buen sábado a todos. Todavía es Shabbat. La fecha es sábado julio 30, 2016. Son las 4.36 minutos pm. Habla Raza Lonson Seferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribuna de Judá. Ahora sí, vamos a empezar los estudios. Aunque ya hemos subido video en relación a la lectura semanal que corresponde para esta fecha. Pero Jehová Nuestro Dios nos ha proporcionado más material muy interesante que es necesario traerlo al frente. Así es de que empecemos haciendo mención de que para este Shabbat corresponde la lectura semanal Rastafari número 41. Es decir, para el Shabbat de julio 29 al 30, 2016. Es titulada Finjas. Fines. Finjas. Las lecturas, empezando con el Torah, es decir, la ley de Moisés o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, al cual se le refiere como el Pentateuco, creo que se diría por ese sentido. Empieza en el libro de los números, capítulo 25, versículo 10, finalizando con el capítulo 29, versículo 40. Para el Javtara, es decir, los profetas, la lectura se encuentra en Primer Reyes, capítulo 18, versículo 46, finalizando con el capítulo 19, versículo 21. Para el Brit Hadasha, es decir, Nuevo Testamento, la lectura se encuentra en la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 2 al 32. Ahora, mencionamos que, junto con este estudio, quizás incluyamos aspectos o temas que se relacionen a la lectura semanal Rastafari número 40, titulada Balak, la cual correspondió a julio 22 al 23, 2016, para ese Shabbat. Entonces, habiendo dicho eso, incluso tomamos un momento para recordar a todos que es necesario hacer lo máximo posible para ver todos los videos, todas las presentaciones. Con toda sinceridad, no intentamos promotar nuestra popularidad, es imposible, hablamos verdad, mayor parte del mundo no lo quiere escuchar. Es un error en razonamiento, creer que sería búsqueda de popularidad. Es por el mejor interés, por el bien de cada quien. Podríamos estar equivocados, quizás. La cosa es de que todo se conecta siempre, todo se alinea. Recomendamos que escuchen todos los videos y que los escuchen por completo. Siquiera esto hagan en la forma de sacrificio, demostrando a Jehová, nuestro Dios, que en verdad tenemos interés. Nada mal puede venir de esto, sabemos que utilizamos largos periodos de tiempos escuchando tonterías. Yo lo he hecho. Incluso de vez en cuando, escucho música. Claro que no es tontería. Pero ¿qué viene de una hora de escuchar música? No mucho. Hay que invertir nuestra energía y tiempo y consumirlo comiendo las cosas que son buenas, que son limpias. Vale la pena. En particular todos quienes están realmente interesados. Es necesario repasar todo el video y todos los videos, si se puede, uno tras el otro. Porque todas las cosas se conectan. De hecho, ¿qué podríamos continuar diciendo? Teníamos unos pensamientos que nacieron muy de repente en relación a esto. En otras palabras, ya se nos fue, como muchas veces sucede. Ocupamos de escuchar los videos completos. Miren, aquí vamos a dar otro consejo. La forma en que pensamos. No podemos pensar de una manera limitada como lo hacemos o como se nos enseña a hacer en escuela. En este tiempo moderno. Es decir, en una forma lineal. Como en una línea. Así. Como que 1941, 1942, 50, 60. Y que nada puede regresar a nada. Que todo es nomás hacia una dirección. Se extiende y jamás se vuelve a recibir. O jamás vuelve a tener efecto. O sea causa de acontecimientos. Porque ya pasó. Solo es una fecha. Te brincas a la que sigue. Y así te vas. No podemos pensar así. Muchas de las cosas que hablamos. Ya hemos dado respuestas a ellas. Pero no podemos estar recordando cada vez que presentemos acerca de algo en relación a otra cosa. No podemos desviarnos del tema en el presente. Para firmar una conexión con el pasado. Lo menciono porque siquiera al mencionarlo habríamos estimulado la mente para hacer el esfuerzo de entender lo que decimos. Debemos saber que el tiempo incluso trabaja en ciclos, en círculos, en revoluciones. Las cosas pueden regresar a un inicio o incluso a un tiempo más anterior o a un pasado más alejano de donde empezamos. Se pueden adelantar al futuro. Se pueden encontrar en el presente. Pueden transportarse incluso a través de una mentalidad lineal. Siguiendo una línea de una dirección a otra. Pero incluso se pueden regresar los pensamientos, los acontecimientos, los efectos y las causas. Debemos entender que todo está conectado y no podemos limitar la forma de pensar. Debemos entender que es necesario encontrar soluciones a problemas en el presente. Las cuales se han entregado en el pasado. Aunque no necesariamente abarcando el mismo título o el mismo ejemplo o el mismo tema. Si hemos hablado de Balaam de peor y más adelante escuchamos peor. Balaam es de peor. Debe haber una conexión. Quizás nosotros no la hagamos vocalizar directamente. Es decir, oh, ¿se acuerdan que hablamos hace mucho tiempo de Balaam peor? Pues esto se conecta. O sea, no lo vamos a hacer. Primeramente porque a veces ni siquiera lo tomamos en cuenta. Lo estamos mencionando para que sepan que las conexiones siempre están presentes. Y si no entendemos algo, lo más probable es que ya lo hayamos repasado. Aunque no presentado así con un título que relacione con completa exactitud a lo que estamos comunicando en el presente. No sé si nos hagamos entender, pero al menos el esfuerzo hicimos, lo intentamos. Debemos pensar en pedazos. O sea, realmente poner atención. Y por eso recomendamos realmente escuchar todas las presentaciones. Y todas las presentaciones, si es posible una tras la otra. Y entonces, si realmente hubiéramos prestado atención, cuando en una presentación más adelante escuchemos ciertas cosas, debemos poder encender luces dentro del pensamiento que digan espérate, eso se relaciona a aquella cosa la cual ya habíamos discutido o ya habíamos aprendido sobre ella en esta otra presentación. Y entonces hubiéramos quebrado esa barrera del pensamiento linear y hubiéramos establecido el pensamiento redondo, completo, perfecto. Y pues, hubiéramos podido andar en tiempos respecto a ciclos y revoluciones. Y hubiéramos podido abarcar más conocimiento y más entendimiento y acumular más sabiduría de lo que hemos recibido. No limitándonos a... bueno, porque el título del video no es exactamente de lo que está hablando ahorita. No limitándonos a suponer que no hay conexión. Hay que prestar más atención, realmente poner atención, tomar buenos apuntes, saber que todo está interrelacionado y las respuestas están en los videos. No estoy seguro que nos hayamos expresado con claridad, pero como dijimos, al menos lo intentamos, el esfuerzo se hizo. Ahora, ¿cómo acompañar esto? Durante la lectura de Shabbat, esta número 41, fines. Estamos apenas aprendiendo que todo lo que hemos estado hablando, y no necesariamente en español, raro la situación porque nos hemos entregado los estudios en español, pero dado la necesidad, hemos hecho esfuerzos para traer al frente presentaciones en inglés, y nos hemos dado cuenta que en donde ha estado, aunque hemos hablado de diferentes temas, donde ha estado más concentrado nuestro pensamiento, resulta, estamos apenas entendiendo, que es la culminación, la consumación de la enseñanza de esta lección, de este estudio Torra, este estudio semanal, Rastafari, número 41, finjas, finjas o fines. De hecho, recordamos que, o recuerden que hemos hablado de mayo 5, que es... Otras me espantaron, me enfoco tanto que, que, bueno, que sea lo que sea, los niños, tengo que cuidarlos, al menos estarlos revisando, así es de que... Bueno, deja de decir esto. Hemos hablado de mayo 5, que es un gran día, un día elevado arriba de otros días, un día en el cual es nuestro día, día de independencia, un día que empieza nuestro calendario, como Rastafari, nuestro éxodo, nuestra liberación, nuestro sacrificio y nuestra reconciliación. En otras palabras, todas las fiestas reunidas en una, en una, y no es decir que es un solo día, 24 horas al día, es decir, un espacio en tiempo, un periodo de tiempo, una serie de eventos que se llevaron a cabo en un periodo de tiempo que, que juntos se expresan en esta, en esta idea de un día, el día, el gran día. Mayo 5, 1941, se promulgó por, por la misma boca del quien lo habló, es decir, por promulgación del rey de reyes de Etiopía. ¿Por qué? Porque, como dice Jesús Cristo, el tiempo y la hora, o la temporada, nadie sabe, más eso está en la autoridad del Padre. El Padre ha proclamado ese día, un día como ningún otro. Hemos traído al frente mucha evidencia, hemos hablado de ese gran día mucho, pero por fin tenemos la explicación celestial y terrestial, la evidencia metafísica, el conocimiento profundo para para dar luz a realmente qué significa este día y cómo si es, en verdad, como lo hemos expresado, ese gran día. Y lo hemos dicho, no ocupamos saber, sabemos que lo es. Al tiempo, mientras el tiempo pase, Jehová nos va a dar la claridad y que sea testigo, que sea testigo, que lo hemos dicho, busquen y vean en los otros videos. Lo hemos testificado y no a nuestra gloria, más gloria a Yarras Tafari. ¿Y por qué hasta ahorita? Porque todo a su tiempo Él nos ciega para hacer su voluntad. Queda todo perfecto. Y qué perfecto queda todo. Resulta que en este estudio todo coincida, coincide con esa verdad. No es decir que los otros días festivos se eliminan, no, continúan. Pero un día muy especial, el día de nuestra liberación como Rastafari, es mayo 5. No vamos a entrar en detalle acerca de 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 todo esto en esta presentación. Pero lo tenemos preparado y ya estamos listos para traerlo al frente. Incluso ya hemos hablado acerca de esto en inglés y nos ha preparado eso incluso hasta más mejor para poder traer al frente una explicación con más claridad. Y damos gracias al más alto. Puede ser difícil, a veces uno uno se molesta, uno piensa y pues no he aprendido nada, no, no. Cuando menos piensa uno Shabbat y no tiene que ser el sábado sino la conexión espiritual cuando uno siendo hombre y siendo mujer entra en relación y se convierte en uno y la fundación que se establece en la tierra da luz a algo bueno, algo espiritual porque la unión fue perfecta entre la hembra y el varón entre el cerebro izquierdo y el derecho la intención fue pura el acto de amar fue verdadero y entonces de un minuto a otro todo se conecta como hemos expresado seis días de trabajo y el séptimo día es la conexión de todas las cosas la realización de la obra es la parte espiritual y aquí ese mayo cinco es todavía más elevado que el séptimo día es un octavo vamos a nomás dar este ejemplo el piano tiene siete notas la nota octava no es otra nota es una es la repetición de la primera nota a una más alta vibración y esto es lo que es el octavo día el octavo es otra semana pero es a una más alta frecuencia tocas una nota en el piano siete notas y la octava es la misma que la primera pero vibrando a una vibración más pues como lo dijimos una vibración más elevada una frecuencia más alta un sonido más y por por resultado por causa que que el sonido parece ser un poco diferente pero es la misma nota suena suena distinto esto es ese día mayo cinco el día octavo lo mismo pero a una más alta vibración a un más alto nivel entonces a dónde íbamos con este pensamiento vimos un video y damos gracias a Albert Goslan porque nos ayudó bastante de hecho y lo que estamos haciendo aquí es estableciendo un ejemplo de consejo para que vean que yo no pido que hagan algo que yo no hago miren más o menos aquí empiezan los aunque sé que no se ve muy bien pero quizás así ayude aquí empiezan los apuntes aquí donde está mi dedo señalando no es necesario ver los apuntes o sea nomás estamos enseñando toda esta página entonces entonces continúa continúa a esta página y vean que casualidad esto este si es ven esto aquí que parece un moño parece un 8 porque es el octavo día es lo que vimos ahora que más creo que si volteo la página bueno esas dos páginas esas dos páginas de de apuntes de un video de secretos del sojar y ahora acreditamos al ver colslan porque nos ayuda a comunicar a dar lengua o vocabulario a las ideas que ya hemos expresado entonces no son ideas nuevas solamente es como un vocabulario con más sencillez para dar descripción a lo que ya hemos expresado en muchas ocasiones pero incluso eso se merece acreditar porque se honra pues nos ha ayudado bastante primer ejemplo que yo no me no me limito respecto de quien aprende la otra vez mi hermana me dijo ah ve este video de estos maestros de la iglesia adventistas del séptimo día y yo estaba como no ahorita no y dijo no que es que sería bueno aprender como ellos y luego noté que su actitud era más así como que como que quizás creía ella que me creía yo mucho o sea como si no podía yo recibir algo de ellos y entonces yo le expliqué espérate creo que sé que está pasando aquí le dije mira lo voy a hacer pero quiero que sepas que yo nunca he tenido dificultad aprendiendo de cualquier persona a mi nunca me ha importado si si es blanco o negro si es cristiano o católico si es ateo o es satanista si es reportero o es doctor si es profesional o es un niño si es artista o es músico si nunca he tomado en consideración esas cosas muchas veces cuando tengo cuando quiero saber algo diferente respecto a un tema voy a youtube y oprimo el tema y más o menos con el espíritu me guío respecto a que video elegir y ya escojo uno dos tres y de esos tres me decido este o el otro este vamos a intentarlo y entonces recibo entonces le expliqué que que no o sea lejos de eso no es discriminación eso es pecado no me importa yo sé que puedo aprender todos y escucho a todos entonces consejo número uno no me creo más que nadie y aprendo de todos porque a todos le doy la oportunidad así como yo deseo que que se me dé la oportunidad a mí y no a mí más que que se den la oportunidad a sí mismos de aprender a este que me puede enseñar a mí pues ahí va la oportunidad nunca sabemos quién trae Cristo un ejemplo en el evangelio no recuerdo exactamente cuál quizás sea el de Mateo hacia el final cuando va caminando Jesús y no lo reconocen y va caminando con dos tipos y le dicen le dice Jesús oh de qué hablan algo por ese sentido y les dice no sabes lo que ha sucedido crucificaron al que creíamos nosotros ser el el Mesías y entonces camina con ellos y les está comunicando cosas y ellos no saben que quién es él y entonces ellos llegan a donde a su destino y Jesús intencionalmente continúa caminando así como como pues ah pues yo me voy y los muchachos le dicen no detente quédate con nosotros ¿por qué digo esto? porque nunca sabemos quién nos va a traer a Cristo en la carne recuerden que él a través de él se establece los mensajeros que son enviados y somos en su autoridad si nos reciben a nosotros que hemos sido enviados recibimos a él quien lo envió a él y recibimos la primera fuerza de la trinidad entonces aprender de todos otra cosa no exijo de nadie nada que no exijo de mí mismo el video del cual me ayudó para para realmente funcionar todo junto es Secretos del Sohar pero creo que es como el video número 138 más o menos por ahí Beha Alot Aja Beha Alá Beha Alá Aja algo así Beha Aloteja ahora ¿saben cuántas veces he visto ese video? sinceramente ahora también tengo que decir con toda honestidad en verdad que no siempre presté la misma atención muchas veces estaba tocando el video hacia atrás mientras nosotros hacíamos presentaciones pero sin exagerar al menos sin exagerar lo mínimo la mínima cantidad la mínima cantidad de veces que vimos ese video seis seis veces por lo menos por lo menos quizás menos quizás más pero para no exagerar para ser sinceros al menos al extenso que que podamos porque tampoco las contamos no fue hasta la séptima quizás octava quizás quinta o sexta vez no recuerdo con exactitud que realmente en en o sea cuando tomamos esos apuntes que realmente vimos la riqueza de lo que estaba diciendo el tipo vaya vaya que sorpresa nos llevamos y eso no basta les testifico que he visto ese video dos veces más y no volví a entenderlo como la forma como la vez la cual lo entendí y lo recibí cuando tomé esos apuntes así es de que no exijo de nadie nada que yo no exijo de mí mismo y que sea que sea evidencia en sí para para entender que lo que lo que digo y no lo digo es suficiente porque tampoco quiero pues forzar a gente a hacer lo que no les nazca del corazón pero pero esto es verdad lo que les testifico tantas veces que vi el video y nunca lo entendí y la vez que lo entendí vaya que tantas cosas recibí y después lo he intentado a ver dos veces más y no recibí ni la mitad de lo que recibí aquella vez así es de que creen que ya lo saben todo creen que ya realmente entendieron lo que trajimos al frente en un video lo dudo vuelvan a revisarlo en particular los videos que traemos al frente nosotros porque muchos están retacados con cosas o sea no comunes con cosas con secretos con verdades con revelaciones y no es para exaltarnos a nosotros mismos pero es para gloria a charra safari él es quien hace todas cosas entonces queríamos traer al frente pues ese consejo y lo hablo con toda sinceridad ocho veces más o menos he visto el video y quizás hasta más veces y una sola vez realmente entendí y vaya como se conecta todo con con el estudio para este shabbat que tanto lo desean es la pregunta que tanto lo quieren que tanto les interesa rastafari no importa la verdad a veces no importa que tanto esté recibiendo que tanto puedas demostrar demuéstrale a él que te importa aunque no esté recibiendo mucho quizás no seas un tipo que está traiendo al frente muchas obras muchos trabajos eso no importa eso puede cambiar de un día a otro lo que vale son las ganas que le eches y la seriedad con la que te entregues a él él es fiel para hacer lo que desea él hacer satisfechos debemos ser con lo que él nos entregue y nos permita ser pero también él es fuerte para cambiar y transformar a individuos a su gusto pero su gusto es que sea todo a su gloria y cuando uno se demuestra de esta manera no hay razón porque evitar o porque detener a algunos de dar gloria a él más si la gloria va a ser extraviada a intereses egoístas que necesidad de revelar a ti sus secretos cosas que considerar ahora haciendo que nos hemos delatado con estos consejos pausamos por lo pronto vamos a ir a revisar los niños damos gracias a todos estudien la biblia que más podríamos decir estudien la biblia shalom que más no 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 Gracias por ver el video